Buenas noches, es un gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a la mejor información del departamento de Rizaralda y el eje cafetero en CNC Noticias. A continuación los invitamos a conocer nuestro compendio noticioso de este viernes 13 de abril. Nueve personas heridas y cinco casas afectadas fue el saldo de la explosión de una tubería de gas domiciliario en el barrio Libertadores de La Virginia. En ofensivo contra el tráfico de drogas en Santa Rosa de Cabal, fueron capturadas cuatro personas, las cuales pretendían afectar a colegios del municipio con 380 dosis de marihuana. 1.600 millones de pesos en mercancías de contrabando ha decomisado en Rizaralda la policía fiscal y aduanera. El uso desmedido de la fuerza en contra de un vendedor ambulante en Armenia tiene indignada a la comunidad. Tres días de cese de actividades cumplen 45 niños de una escuela en Santa Cecilia en protesta por las condiciones indignas en que reciben clases. Defensura del pueblo en Rizaralda advierte que es necesaria la instalación de hogares de paso para las mujeres que denuncian violencia de género, evitando así que se materialice el feminicidio. Hoy en La Campana. Investigados 13 exconsejales de Pereira, 5 en ejercicio, por irregularidades en el nombramiento de personeros de la ciudad. En Deportes. Espera nuestra emisión de hoy, los detalles de cómo se preparan los equipos del eje cafetero para lo que será la próxima jornada en los diferentes torneos en los cuales participan. Y en La Zona Rosa. Y esperen al final de la emisión el concierto de señas colombiana que se dio aquí en Pereira, ciudad incluyente. Al parecer la responsabilidad del propietario de una vivienda, el cual al romper la tubería de gas, solo abandonó el lugar provocando una explosión que dejó a ocho personas heridas, entre ellos tres bomberos y afectaciones a cinco viviendas. Una explosión ocasionada por una fuga de gas domiciliario provocó una emergencia esta mañana en el barrio Los Libertadores del municipio de La Virginia, provocando heridas de consideración a nueve personas, tres mujeres, tres menores de edad y tres rescatistas de bomberos. Además de afectaciones a una de las máquinas del organismo de socorro, las personas lesionadas fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Pedro y San Pablo del Puerto Dulce. La contingencia debió ser atendida por once unidades de la defensa civil, gran parte del cuerpo voluntario de bomberos de la localidad y funcionarios de la empresa de FIGAS, los cuales pudieron controlar la fuga después de varios minutos para que no se vieran afectadas más viviendas de este populoso sector. La ofensiva contra el tráfico de drogas en Santa Rosa de Cabal, la incautación de varios gramos de marihuana que eran transportados en una moto en Pueblo Rico y el terrible caso donde padrastro e hijastro se baten en una riña a cuchillo, hacen parte de nuestro compendio informativo de orden público en Risaralda. En la ofensiva contra el tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en Santa Rosa de Cabal, la policía de Risaralda logró la captura de cuatro personas que transportaban en vehículos particulares más de 380 dosis de marihuana que iban a impactar a instituciones educativas de la localidad. Un allanamiento en Santa Rosa de Cabal en donde se dan dos capturas, una mujer de 21 años y una de 30 años en donde se les incauta dentro de un vehículo 250 dosis de marihuana y una máquina para hacer cigarrillos obviamente y una gramera. Dos capturas que se dan en el municipio de Santa Rosa de Cabal, dos hombres de 24 y 43 años de edad, dentro de un vehículo también 130 dosis de marihuana y la captura de un hombre con 1.5 kilos de cocaína en la troncal de Occidente, eso equivale más o menos a 15 millones de pesos, 1.500 dosis aproximadamente y esto da la ruta entre San José del Palmar, ruta San José del Palmar de Chocó en su pía Caldas. Asimismo se registra un lamentable caso de violencia intrafamiliar en zona rural de Apía, donde un joven se agrede con su padrastro al parecer porque éste pretendía abusar sexualmente de su hijastra. Lamentablemente eso es un delito intrafamiliar que se traducía al parecer con un acceso carnal que quería hacer el padrastro a su hijastra, se da cuenta de los hechos, un hermano, el hermanito de la menor, en donde interviene inmediatamente y es lesionado en el tórax, espalda y cuello con arma blanca, los dos son heridos, el sujeto es capturado, puesto a disposición de autoridad competente y pues los niños están en observación en este momento en centro asistencial médico. Por último, también se logra en las últimas horas la recuperación de cinco aves silvestres que iban a ser comercializadas en otros departamentos del país, afectando con ello la fauna del departamento de Risaralda. Unas aves, fueron cinco aves que son incautadas, dos loros de cabeza amarilla, dos loras conocidas como loro bardia amarilla y una guacamaya. Esto para tener en cuenta, pues todas son aves que no tienen el tema doméstico, sino son aves silvestres y están siendo comercializadas incluso en el exterior. El uso desmedido de la fuerza que utilizó la policía en el centro de Armenia para requerir a un vendedor ambulante, la captura de una mujer por traficar con bazuco en Manizales y el suicidio de una menor de edad en las últimas horas en el viaducto de Pereira, hacen parte de nuestro resumen judicial regional. En la Tebaida, una calle se abrió tragándose un carro recolector de basuras. Los hechos ocurrieron en zona urbana del municipio ocasionando una grave emergencia. El camión fue engullido por la parte trasera, quedando atrapados dos operarios que fueron rescatados por personal de organismos de socorro. Se presume que una filtración en el acueducto o en el acantarillado de empresas públicas del Quindío habría causado el movimiento de la tierra debajo del pavimento. En otros hechos, en Pereira, una menor de 16 años identificada como Tamara Chavarría se quitó la vida al lanzarse del viaducto César Gaviria Trujillo. Según versiones, la menor estuvo rondando la zona aledaña al puente desde tempranas horas. Pese al intento de persuadirla por parte de algunas personas que pasaban por el lugar, la menor no dudó en asarse al vacío. Mientras tanto, en Caldas, el CTI seccional en coordinación con la Sijín de Manizales dieron la captura en flagrancia de una mujer que llevaba consigo un bolso negro donde fueron hallados dos bolsas que al parecer contenían aproximadamente una libra de bazuco. La mujer fue identificada como Mariluz Cardona, de 29 años, quien estaría colaborándole a estructuras de micotráfico en la capital de Caldas. Para finalizar, hubo una gran indignación en las redes sociales debido a la detención de un vendedor ambulante en pleno centro de Armenia. Los testigos, en el momento de los hechos, recriminan el exceso de fuerza para la detención del hombre que se gana la vida vendiendo en las calles de la capital Kubraya. Recordemos que Armenia es una de las ciudades con mayor índice de desempleo en el país. Con un video donde muestra las condiciones precarias en que 41 niños del corregimiento de Santa Cecilia reciben clases, una docente de la Escuela del Silencio quiere llamar la atención sobre el olvido estatal en que está asumida esta comunidad. Más de 40 menores de edad de estudiantes de la institución educativa PIO II en la sede de la vereda El Silencio en el municipio de Pueblo Rico se encuentran en el cese de actividades desde el miércoles pasado en protesta por las condiciones indignas en que se están educando, como lo revela crudamente este video grabado por la profesora Lina Mosquera. Esta escuela fue construida en material prefabricado hace ya varios años y se ha ido deteriorando poco a poco sin que las administraciones anteriores ni la actual hayan hecho algo para conservarla. Tenemos los recibidos de los oficios que hemos enviado informando de la situación en que se encuentra la sede. Esta es una zona endémica y en las condiciones en que ha permanecido el pozo séptico nos hace más vulnerables a la propagación de zancudos y moscos. Es impresionante. Hay muchísima humedad debajo del piso hasta el punto de sentirse malos olores constantemente. Muchos niños y niñas se mantienen con gripas y con paludismo, enfermedad que le ha causado la vida a varias personas de la comunidad. Las unidades sanitarias están inservibles. Algunos niños esperan llegar a sus casas para hacer uso y para hacer sus necesidades o en ocasiones van a casas vecinas de la escuela. Respaldando esta propuesta y exigiéndole al gobierno municipal y departamental soluciones concretas a esta problemática de hace varios años, el vicepresidente del Sindicato de Educadores de Rizalda Didir Valencia manifestó que son varias las instituciones educativas que entrarán a paro por incumplimientos del gobierno. Del municipio de Pueblo Rico con el jefe de núcleo a convencer a la comunidad de llevar unos materiales que para resolver el tema de las unidades sanitarias y la comunidad le dijo a ellos que ellos no están solicitando soluciones con paños de agua tibia. Ellos están solicitando que se les construya una escuela que se garantice la vida de los niños. Entonces hoy son 48 niños en la comunidad del silencio. Pero hoy está también ya el paro en la comunidad, en la institución educativa San Pedro Claver donde son 150 estudiantes y han dicho los líderes de este paro con el personero estudiantil a la cabeza de que si la administración departamental no atiende hoy esta petición y hacen presencia allí, mañana está en paro la institución educativa PIO 12. Es decir, nosotros llamamos la atención a la Secretaría de Educación para que intervenga lo más pronto posible y se dé soluciones y se regrese a la normalidad educativa porque los niños merecen, se les garantice el derecho a la educación y la atención en las aulas de clase. Los niños del silencio queremos soluciones. Los niños del silencio queremos soluciones. A propósito del plantón realizado en las últimas horas en Pereira por parte de diferentes fundaciones defensoras de los derechos humanos manifestando su rechazo por el aumento en el número de feminicidios en Risaralda, la defensora del pueblo habló de la necesidad de un hogar de paso para que las mujeres denuncien la violencia de género. Cifras como que en cada tres días en Colombia es asesinada una mujer, en Risaralda cada ocho horas una mujer es violentada y que en este departamento vayan a la fecha seis feminicidios, enciende las alertas sobre la violencia de género y la necesidad de que existan hogares de paso para las víctimas que denuncian, como lo explica la defensora del pueblo. A la fiscalía, a las demás entidades del Ministerio Público, a las personerías, que cuando vaya una persona a denunciar violencia intrafamiliar o algún caso una denuncia de estas, no le digamos aquí no es vaya a otra entidad, tenemos la responsabilidad de activar esa ruta, de darle la protección y ojo con eso. En Risaralda estamos necesitando un hogar de paso, un sitio donde podamos ubicar temporalmente a las mujeres que están denunciando esas persecuciones, esos maltratos, que desafortunadamente muchas veces una violencia intrafamiliar termina en un feminicidio, pero también en una violencia intrafamiliar que está atacando la psiquis, la formación de nuestra niñez, que ven que sus papás están violentando, maltratando a su madre. Eso culturalmente tiene unas cargas y unos pesos muy graves, de tal manera que en las escuelas, en los colegios, los adultos, los que tengamos posibilidad de tener a nuestro cargo la niñez, debemos separar a la niñez de esos conflictos y debemos escuchar y a las mujeres hay que creerles. Explica Cifuentes Aranzazu que no obstante que se ha fortalecido el marco jurídico en Colombia para combatir este delito, aún la rutas de atención para el residuo de las denuncias de las víctimas es denso y complejo, invitando a la Fiscalía y a los Ministerios Públicos a mejorar para mitigar este flagelo que enluta al país. No invisibilicemos esas causas, más bien aprovechemos los medios, los consejos de seguridad para que prevengamos esos delitos, para que evitemos cualquier denuncia de una mujer en una comisaría de familia, en una inspección de policía, en alguna autoridad de control, en la defensoría, en las personerías, ponen en evidencia un peligro latente y que eso se puede convertir en un feminicidio. Si hacemos un trabajo articulado, si nosotros entendemos el concepto de lo que es la violación, la vulneración, la estigmatización, la persecución de una mujer por su condición de ser mujer, estaríamos entonces nosotros con la posibilidad de prevenir muchos homicidios, muchos feminicidios. Tenemos más información para todos ustedes, pero antes, vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Llegó a Pereira lo que estabas esperando, New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita, en salud y bienestar, somos tu mejor opción. Zona Cardio, Zona Musculación, TRX, Pilates de Piso, Rumba Terapia, Aeróbicos, Step, Entrenamiento Funcional, Power Jump, Clases Personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Este 2018 en Rizaralda, ¡vamos con toda! Fortaleciendo la infraestructura de nuestro Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que contará con una moderna unidad coronaria, con una inversión de 6.800 millones de pesos, beneficiando con ello a pacientes del Eje Cafetero y del Norte del Valle, como John Jairo Zuleta. Gracias, señor gobernador, en nombre de todos los rizaraldenses, por el bloque de la unidad coronaria en el Hospital San Jorge, en nombre de todos los que subimos del corazón, ya que vamos a tener la oportunidad de tener todo el proceso en un solo lugar. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Mi nombre es Guillermo Hurtado, soy beneficiario del Mínimo Vital y Pratis. El programa Mínimo Vital es gratis de agua. Es un todo para mí un apoyo económico, que me ha beneficiado de tal manera que me está borrando el pago de una de las facturas. El Mínimo Vital es real. De eso tan bueno, si dan tanto. Conoce más en www.minimovitalgratis.com Un paso hacia la libertad. Un refugio en donde ayudarles a sanar las heridas, un lugar donde podrán reiniciar una vida digna, un punto de encuentro con los de su especie y tal vez para muchos el primero, pero para los más afortunados ese anhelado puerto desde donde podrán retomar el camino hacia la libertad, hacia su hábitat natural. En esencia, esa es la misión que la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda Carter se ha propuesto desde el Hogar de Paso, en donde le da cobijo a una gran variedad de especies no solo de la fauna silvestre del departamento, sino de aquella que por culpa del comercio ilegal llega desde cualquier región del país. Esta labor empezó desde 1997 con el fin de apoyar el programa Control de Tráfico de Fauna Silvestre en el departamento de Rizaralda, atendiendo a los animales que eran decomisados por las autoridades o entregados voluntariamente por las personas que accidentalmente los hallaban o porque en medio de un destello de conciencia ambiental decidían que ya era tiempo de que volvieran con los de su especie. ¡Suscríbete al canal! La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital de ley. La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El Hospital San Jorge ha graduado 200 niños y niñas que nacieron prematuros o bajos de peso del programa Madre Canguro y en esta oportunidad fueron 39 pequeños egresados gracias a la gobernación de Rizaralda a través de la Secretaría de Salud y este centro asistencial. Es uno de los programas más bonitos que tiene nuestro Hospital San Jorge, puesto que este programa Mamá Canguro es uno de los programas más especiales. Ya hemos tenido 200 niños en el programa, donde hoy se gradúan 30, alrededor de 39 niños y donde todavía en el programa están más de 60 niños siendo con sus padres en el proceso. Y para nosotros como hospital es un logro que esa población entienda la importancia del manejo del prematuro, le dedique tiempo, le dedique energía, le dedique amor y es el reconocimiento a ellos como familia de ver a estos niños recién nacidos de muy bajo peso o muy prematuros que requieren cuidados especiales, verlos llegar a esta etapa ya de un año felizmente sin ninguna secuela. Primero pues está la angustia de nuestros hijos pues al nacer con tantas dificultades, al saber que vamos a estar en un proyecto, un programa como estos protegidos, cuidados, crear hasta la fin de exámenes, mes a mes estar uno tranquilo sobre el peso, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo como vaya, entonces uno está totalmente seguro y súper tranquilo, súper agradable. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. Te tenemos el reto para el dos mil dieciocho. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio, acumula ciento cincuenta minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Clávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo, que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que seas sin una gota de alcohol. Siempre me doblan. Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport, el canal de todos los deportes. El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano. El canal que todos querían ya está aquí. Y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Verea la renta en el corregimiento de Compia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Este 2018 en Risaralda, ¡vamos con toda! Para ejecutar el mejoramiento de pavimentación de la vía El Ariete-Mateguadua, que comunica a los municipios de Belén de Ubría y Apía, beneficiando a seis municipios del occidente del departamento, con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos. Inversión que agradecen los pobladores como Severiano Gallón. Estamos aquí dándole los agradecimientos inmensos al señor gobernador por habernos hecho la gestión para continuar con la pavimentación de esta importante vía. Allí se va a hacer la conexión con la vía Panamericana. Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora. En el primer trimestre del año, la Policía Fiscal y Aduanera han logrado la incautación de 1.600 millones de pesos en mercancía de contrabando en el departamento de Risaralda. En los diferentes operativos desarrollados por la Policía Fiscal y Aduanera en Eje Cafetero y Norte del Valle, en conjunto con la Dirección de Aduanas Nacionales, DIAN, han logrado el decomiso de más de 3 mil millones de pesos en mercancía de contrabando en el primer trimestre del 2018. En lo que hagan recorrido este primer trimestre del año a prensiones por más de 3 mil millones de pesos en lo que refiere a toda la región del Eje Cafetero, estamos hablando Caldas, Quindío y Risaralda. Ya en lo que respeta a nuestro departamento de Risaralda, en general llevamos cerca de 1.600 millones de pesos aprendidos por parte de la Policía Fiscal Aduanera. No obstante que los controles en las vías y locales comerciales en las capitales del Triángulo del Café han sido efectivos, continúa preocupando el ingreso a la región de medicamentos, confecciones y tenis de contrabando, provenientes en un gran porcentaje del puerto de Buenaventura. Bueno, básicamente tenemos el tema de confecciones, calzados, medicamentos, juguetería, elementos de oficina y otro tipo de mercancías que son las que están siendo objeto de control. ¿El consumo en esta zona de ese contrabando o esa incautación es un material que iba de pronto para otra ciudad? Sí, básicamente como hacemos controles sobre los ejes viales, la gran mayoría de mercancías que son objeto de aprehensión son que iban de destino para otras ciudades diferentes a la región del eje cafetero. El Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario de Risaralda presentó su cronograma de actividades, donde el fortalecimiento del campo y la capacitación de los campesinos es una prioridad para la gobernación del departamento. Se realizó el cronograma de actividades de socialización del Consejo para trabajar por el sector agropecuario de Risaralda, potencializado por la construcción de la plataforma logística en La Virginia, que también beneficiará a todo el eje cafetero. Primero, armar un cronograma, reuniones que vamos a tener durante este año, son mínimo seis reuniones en el año, ya esta es la primera de este año. Segundo, ¿qué temas vamos a tocar? Allí se va a tocar el tema de la plataforma logística del eje cafetero, el centro de agroindustria del SENA, de la Universidad Libre, el proyecto por regalías que tramitamos con la Universidad Agraria de Colombia, UNISAR, allí vamos a exponerles a todos los integrantes del Consejo para que vean las herramientas que tenemos para mejorar el campo risaraldense. Aquí están todas las cadenas productivas del departamento, los representantes de los gremios, la institucionalidad, todos trabajando de la mano para mejorar las condiciones de las personas que vienen en el campo, para que seamos mucho más competitivos. Y hoy, por parte del Ministerio de Agricultura, se socializó una ley que viene como a cambiar o al enorte a cómo va a funcionar el sector agropecuario en el país y en cada departamento. Desde el Ministerio de Agricultura se vienen articulando programas con los distintos departamentos para trabajar en el desarrollo del sector, buscando beneficiar y tecnificar los procesos productivos y a las familias que los realizan. Bueno, principalmente la ley crea tres subsistemas, el Subsistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria y el Subsistema Nacional de Formación para la Innovación. Básicamente, esta ley, el principal objetivo es poder brindarle al productor agropecuario herramientas en términos para poder aumentar su productividad y competitividad. Se crea el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria como un elemento de planificación, se reconoce el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, también como un elemento orientador de la inversión de los recursos de ciencia y tecnología para el sector agropecuario y se ratifica la responsabilidad de la prestación del servicio en el nivel municipal. Hora de conocer el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para este sábado 14 de abril. Esta es la restricción vehicular que regirá este lunes 16 de abril en las capitales del Eje Cafetero. Hora de conocer y analizar la actualidad política de Pereira y Risaralda en La Campana con Marco Antonio Pérez. Cordial saludo, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Un nuevo proceso de investigación ha habido la Procuraduría Regional aquí en Risaralda a una serie de concejales, 13 exconsejales de la ciudad, 5 en ejercicio, por la indebida elección del personero en el año de 2014. En esa época fue escogido como personero Juan David González. Dice el documento y la investigación que sin el cumplimiento obligatorio de los requisitos. Algunos de los concejales investigados y actualmente en ejercicio son Judit Giraldo, Julián Alejandro Espina, Norbey Quiceno, Alejandro de la Cruz, algunos de ellos. Se incluiría también al hoy alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, concejal en ese momento. Pero él votó en contra de este concejal y a favor de otro de los aspirantes, lo cual lo exoneraría de la investigación de este proceso. De todas formas, ya se abrió investigación disciplinaria y cursa trámite para ver cuál es la decisión que toma la Procuraduría. Cabe tener también en cuenta que implica una decisión de primera instancia y que puede ser también recurrida a una segunda instancia, dependiendo de lo que suceda. Segundo, campanazo. Ayer se cumplió una nueva reunión en la asamblea del departamento de Risaralda sobre la denominada RAP, la región de planificación que incluye los departamentos del eje cafetero, mirando algunos elementos de integración y desarrollo de la región. Pero llamó particularmente la atención el rifirrafe y comentario amigable de algunos concejales y diputados sobre eventuales aspiraciones a cargos de elección popular. Por ejemplo, mencionando nombres de posibles candidatos a la alcaldía de Pereira, el consejero Jaime Esteban Duque, Juan Carlos Giraldo, entre unos, Mario Marín le decían que pilas con dos quebradas, con la gobernación, Hugo Armando en el tema de dos quebradas, es mejor dicho, ventilándose amigablemente algunas aspiraciones en las próximas elecciones locales. Interesante ese debate en donde se van ventilando además esas aspiraciones de algunos diputados y concejales actuales en ejercicio. Tercer campanazo, insatisfacción manifiesta en dos quebradas por varios motivos. Primero, el recurrente llamado por el tema de la prestación del servicio de agua por cuenta de serviciedad. Algunas veces suspensiones programadas, otras veces por fallas en los sistemas de suministro del agua potable, pero a decir verdad, insatisfacción en la comunidad porque ponen los horarios, no los cumplen, se amplían más, mejor dicho, casi que la mayor cantidad de tiempo sin agua en dos quebradas. Un tema que pide con urgencia a la comunidad que se solucione. Sumado a eso, el tema de seguridad de habitante de calle, una serie de temas importantes que preocupan a los habitantes del municipio industrial y que ameritan urgente intervención. Hoy suena en la campana la gobernación de Risaralda, promoviendo los artistas locales. Fue premiado esta semana el concurso de fotografía regional, en donde va motivando a las jóvenes promesas, fotógrafos profesionales, hacer ejercicio de su actividad y además aprovechando para mostrar paisajes, actividades y rostros amigables en el departamento de Risaralda. Hoy nos suena en la campana y nos sumamos a esa voz de duelo, de dolor de todo el gremio periodístico en el mundo, también a nuestros hermanos de Ecuador por la muerte del periodista, el fotógrafo y el conductor del diario El Comercio, secuestrados hace algunos días por una disidencia del grupo al margen de la ley de las FARC, en el sur del país, límite entre Colombia y Ecuador. Finalmente, y después de no acceder a las peticiones, se ha anunciado que fueron asesinados. Noticia que todavía se espera confirmar 100%, se guardan hasta las últimas esperanzas, pero es casi un hecho de esta triste noticia, que es un atentado a la libertad de prensa, pero además que pone entredicho el proceso de paz en Colombia. Ese tema de la disidencia de las FARC en el sur del país, donde está la acción contundente de los estados, de Colombia y de Ecuador, amerita intervención conjunta. Pero el tema de Santris, el tema de la corrupción en el manejo de los recursos del Fondo para la Paz, son muchos los lunares que van surgiendo en este proceso de paz en Colombia. Le seguimos apostando por el tema de la esperanza, de las mejores condiciones de vida, pero hay algunos hechos que son inobjetables, como estos. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. El resumen de la actividad física, el deporte y la recreación de la región, nos la trae Alexander Guarín en la sección de deportes. El piloto peregrano Camilo Forero saldrá a disputar el título, a jugarse las últimas cartas en el campeonato monomarca de la categoría Caterham del automovilismo colombiano. Estas son las posibilidades que tiene el piloto peregrano actual campeón del TC2000. El automovilista peregrano Camilo Forero compite este domingo en la primera final de la monomarca, donde marcha tercero a 10 puntos de líder de la competencia. Bueno, sí, se nos complicó bastante. En la última manga tuvimos un pequeño golpe, un choque, rompimos el radiador. Bueno, ahí perdimos algo de puntos, estoy tercero en el campeonato. Lo bueno es que ya para estas dos últimas carreras, que se supone que es la final del campeonato, las dos carreras, se hace un chase, se reliquidan los puntos. Entonces el primero llega a la última carrera con 22 puntos, el segundo con 10 y el tercero que soy yo con 8. Y lo bueno es que es una carrera que puntúa doble, entonces al primer lugar se puede llevar 50 puntos. Entonces hay muchos puntos en juego, tenemos todavía muchas posibilidades, entonces todavía no nos rendimos, todavía tenemos que salir a la toda, a pelear que todavía se puede ganar este campeonato. Este fin de semana se jugará una jornada más del Interclubes que organiza la Liga Rizalaldense de Rugby y que se disputa en la Plaza de Ferias de Cerritos. Este fin de semana vuelve la acción al campeonato de Interclubes mayores que organiza la Liga Rizalaldense de Rugby en la cancha de la Plaza de Ferias de Cerritos. Entre las damas, los compromisos más vistosos se disputarán así. Rinos y Cabales abren la jornada a las 8 y 30 de la mañana. Los Quebradas y Quimeras de Armenia se medirán a las 10 y 10 de la mañana. Barranqueras-UTP se medirá a Caciques a las 3 y 10 de la tarde. Entre los varones hay dos compromisos programados para este día. El primero a las 10 y 50 entre Arrieros de Pereira y Dos Quebradas Rugby Club. El segundo a las 1 y 20 de la tarde entre Gladiadores de Dos Quebradas y Caciques del Quindío. Rinos de Pereira es el equipo que descansa en esta jornada. Y por supuesto traemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región. Este fin de semana se cumplirá en Melgar Tolima el Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica en el que Rizalda espera ser protagonista, subir al podio y conseguir cupos para los diferentes certámenes internacionales. El grupo está conformado por seis deportistas. Bueno, nuestras expectativas del equipo de Rizalda son las mejores, para eso hemos trabajado, nos hemos preparado. Las gimnastas han respondido muy bien, están muy animadas, muy concentradas en la meta, que es la clasificación a los Juegos Nacionales y a todos los eventos internacionales de este año. Así que vamos con las mejores expectativas, con ganas de vencer, de triunfar y para eso hemos trabajado y confiamos en el trabajo sobre todo de nuestras gimnastas y de todo el equipo de entrenadoras. Así que vamos con todo, a darle todo al departamento. Un gran abrazo. Rizalda estará presente este fin de semana con 12 pilotos en la segunda válida del Campeonato Nacional de Motocross en la pista El Bosque de la Ciudad de Manizales. La delegación Rizalda partió la mañana de este viernes hacia la capital del departamento de Caldas con gran expectativa y entusiasmo de todos los pilotos en buscar buenas figuraciones para seguir sumando puntos en la competencia que organiza la Federación Colombiana de Motociclismo. La competencia iniciará este domingo a las 10 de la mañana. Este fin de semana se disputa la segunda jornada de los torneos de fútbol en los Juegos Interempresariales de Confamilia Rizalda, uno de los certámenes deportivos más importantes de la región que une a las empresas a través del deporte y la recreación. Los encuentros se cumplirán en las canchas del Parque Consotá en el sector de Galicia e incluirá la final del torneo de fútbol 8 para mayores de 35 años, el cual inició el año anterior. Mientras estos deportes avanzan, la próxima semana iniciará el torneo de voleibol mixto y están abiertas las inscripciones para el tenis de mesa, tenis de campo, baloncesto, voleibol, bolo y sapo mixto. Estas justas deportivas promueven la integración de las empresas, además de los hábitos de vida saludable alrededor del deporte y la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la posibilidad de compartir tardes enteras con las familias. Está la final del fútbol 8 para mayores de 35 años que se va a disputar el próximo sábado 14 de abril a las 4 de la tarde. Los equipos que pelearán por el título será Cotravir ante Impec Santander. En el fútbol 5 élite, el domingo 15 a las 12 del día, Botero Lozada se va a medir a Diseños y Sistemas. A las 12 de la tarde, a las 1 y 15 de la tarde, Becal Austerchín se va a medir a Buscar de Colombia. Y a las 12 y 30 de la tarde, Café y Compañía se va a medir a Foicontex A. En el fútbol 5 Ascenso, este domingo también se van a disputar los compromisos entre Importadora, Okla y Foicontex C, además del compromiso entre Data Center y Café y Compañía. A las 5 de la tarde se cerrará la jornada de esta categoría entre el Instituto de Movilidad de Pereira, Comunicaciones Satellital del Litoral, Legón Telecomunicaciones. En el fútbol 5 femenino, los compromisos se van a disputar el domingo a las 2 y 30 de la tarde entre Audifarma y MediaCommerce. Además, a las 2 y 30 de la tarde, en la otra cancha auxiliar, se va a medir el Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Riseralda ante Foicontex B. A las 3 y 45 de la tarde, Nicole se va a medir a Foicontex A. Esa es toda la información deportiva que traemos para ustedes en CNS Noticias, hoy viernes 13 de abril de 2018. No se muevan porque después de este corte comercial, continúa CNS Noticias con más información. Que tengan una feliz noche. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional. Power Jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Este 2018 en Risaralda, ¡vamos con toda! Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, Orgullo Deportivo del Departamento, Villa Olímpica. Informes al 337-5810. Cuando un individuo llega al hogar de paso, se pone en marcha todo un conjunto de medidas que empiezan con la valoración y de estos se encarga el médico veterinario. La valoración incluye pesaje, medida, muestras para exámenes, baño y si su estado es aceptable, se inicia con medicina profiláctica y antiparasitarios para una recuperación sanitaria normal. De no ser así, y si su estado sanitario está en malas condiciones, se empieza de inmediato el tratamiento médico para revertir cualquier afectación. Para los dos casos, al término de la valoración empieza la cuarentena, 40 días durante los cuales estarán aislados, tiempo en que se determina si tienen capacidad para convivir en grupo, se aceptan compañía de su especie y se empieza el proceso de recuperación comportamental. Si en el transcurso de la cuarentena el individuo ha evolucionado como se esperaba, pasará a la jaula de paso, hábitat en el que convivirá con los suyos. La prioridad para la cárder es que este hogar le sirva como punto de apoyo en el camino hacia su hábitat natural, hacia su liberación, y esto solo se logra cumpliendo tres condiciones. Que esté en buenas condiciones sanitarias, es decir, que esté sano, que no lleve enfermedades a su lugar de liberación. Segundo, que estén en óptimas condiciones físicas. Y por último, está la parte comportamental, que se reconozca como especie. Pero este proceso de recuperación no todas las veces concluye en un final feliz. La impronta del hombre al querer domesticar la fauna silvestre es uno de los daños más difíciles de reparar. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede acogerse a los beneficios y descuentos para el próximo año. Realice su pago de impuesto predial y contribuya al desarrollo de Pereira, Secretaría de Hacienda. Pereira, capital del eje. La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, puso la primera piedra de la unidad coronaria en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde las obras avanzan significativamente y gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos, más de 472 mil risaraldenses podrán acceder a los servicios de salud especializados para problemas relacionados con el corazón. Esta es una obra muy importante para el pueblo risaraldense, con una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos, 4 mil 700 en lo que es la obra infraestructura, el resto va a ser en dotación, aquí vamos a tener 40 camas más para el departamento de Rizaralda. De los 6 mil 697 millones de pesos del proyecto, 4 mil 629 millones son destinados para infraestructura y los cerca de los 2 mil millones de pesos restantes para la dotación de esta moderna unidad coronaria. Esta unidad es una maravilla para todos los habitantes de la región, no solo Rizaralda, Aleje Cafetero, sino otros departamentos que utilizan nuestro hospital. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el secretario de Gobierno de Rizaralda, Carlos Andrés Gil González, informó que en el departamento el Ejército Nacional inició los procesos técnicos para el proceso de desminado humanitario. Acá hace presencia la administración departamental, reconociendo la importancia de esta campaña para sensibilizar a las personas sobre el desminado en el territorio nacional, hoy nos estamos remangando por las víctimas. Para el departamento de Rizaralda, de las 11 mil 500 víctimas, se reportan aquí 22 personas víctimas de hechos lamentables de artefactos explosivos improvisados. En Rizaralda, la verificación de áreas contaminadas con minas antipersonal se realizará en Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario y Guática. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda. Rizaralda, verde, premedora. Te tenemos el reto para el 2018. Practica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Clávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Que tu única adicción sean las ganas de vivir. Y si vas a manejar, que seas sin una gota de alcohol. Y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque. Alquiler por días o semanas. Un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza. A tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas. Con baño privado. Direct TV. Wi-Fi. Y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta. En el corregimiento de Compia. Informes. 317-438-1038. Finca El Pereque. La mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Este 2018 en Risaralda, vamos con toda. Beneficiando a 24 mil microempresarios de todo el departamento. Con una inversión de 6 mil 160 millones de pesos para formalización, capacitación y fortalecimiento de las asociaciones productivas y artesanales. Así lo conoce Hernán Hernández Galindo, director general de ACOPI Rizaralda. Quiero felicitar al doctor Cicifredo Salazar, como gobernador de nuestro departamento. Ha logrado por primera vez, a través de recursos de regalías, aportar a un proyecto de construcción para la pequeña y mediana empresa. Que se beneficiará todo el tema de competitividad, innovación y capacidad de exportación. Gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora. Hora de relajarnos y cambiar el ambiente de las noticias generales para conocer la información de la cultura, la farándula y el entretenimiento de todo el eje cafetero con Camila Maso en la Zona Rosa. Hola, ¿qué tal amigos de la Zona Rosa? En esta oportunidad les damos la bienvenida desde el Gran Café Club, aquí en la ciudad de Pereira, a la mejor sección cultural del eje cafetero. Pereira cada vez se constituye en una ciudad incluyente, gracias a la labor realizada por fundaciones como Uno para Todos, que hace espectaculares conciertos donde la población no oyente desata todo su talento artístico. Desde hace tres años la fundación Uno para Todos realiza en Pereira el gran concierto de lengua de señas colombiana, espacio donde la población sorda realiza actividades artísticas llenas de talento, magia y color, donde el público oyente queda literalmente con la boca abierta y con la necesidad de aprender esta importante manera de comunicarse. Tenemos dos vías de exposición en el concierto. Hay algo estándar y es que, así como ustedes los oyentes disfrutan de las canciones de momento, de los éxitos del reggaetón, del pop, del vallenato, de la bachata, de cualquier género, pues nosotros buscamos a través del ejercicio que la compañera aquí está haciendo, que es a través de la interpretación simultánea, es decir, oralmente el mundo oyente percibe a través de su oído y nosotros queremos que el sordo también lo viva y gracias a esta técnica, que es la técnica de interpretación simultánea, esas canciones que nosotros salimos a vender a la calle diciendo participen del concierto en lengua de señas, porque se ponen todas esas canciones y son esos intérpretes profesionales cualificados quienes las llevan al nivel que se requiere para que las personas sordas las perciban sin exclusión alguna. Cada que se realiza este magnífico evento, aparte de ser un escenario de inclusión y manifestación de talento, tiene un importante significado social, pues quienes asisten pagan su entrada con útiles escolares que son entregados a personas en condición de discapacidad. Rizaralda arroja que se cuenta aproximadamente con 1.500 personas que presentan alguna pérdida auditiva. ¿Por qué parto de explicar eso? Porque a través de tener este dato de cuántas personas con discapacidad hay, es que las instituciones educativas, a través de unos recursos destinados desde Bogotá, asignan a las instituciones que atienden a todos estos grupos poblacionales, llámese programas con discapacidad visual, auditiva o física, se asigna al tipo de profesional para que se le haga el acompañamiento. Uno diría que la ley lo cubre, lo cubre y se tiene de parte del Estado que generar una respuesta. Por último, Ricardo Valencia y su intérprete invitan a todos los rizaraldenses a vincularse al voluntariado y a acompañar este tipo de proyectos de inclusión, donde gracias al arte, el talento y la amistad, desaparecen las diferencias. Invitamos a todos los televidentes para que conozcan más acerca de los procesos que tiene la Fundación Somos Uno Para Todos. Estamos en Facebook como Fundación Somos Uno Para Todos. Allí se podrán dar cuenta de la agenda que tenemos en el año. Iniciamos cada año, desde el 2016, con el gran concierto. Los invitamos también para que a través de la figura del voluntariado nos ayuden a organizar esos kits y posteriormente ir a todas las instituciones de la región que tienen estudiantes con discapacidad para hacer la entrega y así sucesivamente poder seguir participando de toda la agenda del cronograma manual que cuenta nuestra Fundación. Los personajes de Frozen y Disney se tomaron el Centro Comercial Bolívar Plaza durante el Expo Evento 2018, donde los visitantes pudieron conocer las tendencias en material de bodas, quinceañeras y fiestas infantiles. Con interesantes muestras artísticas, los empresarios de Pereira le mostraron a la ciudadanía la amplia oferta que tienen en materia de banquetes y eventos especiales, así como las tendencias más actuales en lo que a bodas y quinceañeras se refiere. Hay una demanda muy alta, hay buenas empresas muy buenas, entonces es la manera de nosotros hacer una presentación, mostrar en nuestro caso tendencias, diferentes opciones, temáticas y poderle brindar a nuestros clientes y personas que nos han visitado información adecuada y de primera mano para el tipo de evento que vaya a realizar. Uno de los espectáculos que más llamó la atención particularmente de los niños fue el de Frozen y Disney, realizado por Arlequín Eventos, show que está causando sensación en las fiestas infantiles del eje cafetero y que hace parte de la oferta que tiene Pereira en esta materia, donde los pequeños son lo más importante. Todas las personas saben lo hermoso y agradable que es tener estos niños, la magia de estos niños como nos quieren, nos ahorran, creo que pudieron ver la niña ahí, hola Elsa, es algo fantástico, los invito a todos, por favor, cuiden a nuestros niños, amen, los quieran, los aprovechen, todos esos padres que nos están viendo, aprovechen el tiempo libre que tienen con ellos, porque cuando crezcan ya ellos no nos van a querer a nosotros. Esta magnífica muestra llevada a cabo en el Centro Comercial Bolívar Plaza sirvió también para celebrar los 10 años de la revista Eventos y Festejos, todo un portafolio de servicios para las fechas más importantes. Con un sensual y espectacular video grabado en la heroica Cartagena de Indias, el artista urbano Trilley viene cautivando con el éxito Báilame a todos los amantes de este género. Desde el eje cafetero, pero con toda la fuerza musical del Caribe, llega a la zona rosa el cantante urbano Trilley, quien tras 7 años de estar en la escena musical, está promocionando por todo el país su nuevo éxito Báilame, una canción cargada de sensualidad, sabor y que describe una loca pasión juvenil. Quise lanzarme en el 2016 con Báilame, tengo más proyectos, ¿cierto? Pero ando enfocado en Báilame, trabajando durísimo siempre. Bueno, Báilame es caribeño, ¿cierto? Es un tema que se hizo en Ingenuity Music, tiene piano, guitarra y el video fue rodado en Cartagena. En YouTube tiene 45 mil views, ya lleva tres semanas. El video de Báilame fue grabado en la maravillosa Cartagena de Indias y a tan solo algunas semanas de haber sido lanzado, ya cuenta con más de 47 mil reproducciones en YouTube, lo que ha impulsado a Trilley a estar ya definiendo cuál será su próximo hit musical. Se viene ahora con video oficial, se viene fuertísimo, es una historia muy bacana, se va a hacer un feat también con Dreison, entonces se vienen hartas cositas nuevas por ahí. Quiero que me bailes más, a ritmo de las olas del mar, tú conmigo, yo contigo, vamos a hacerlo realidad, y yo tocando tu piel, como lo hice ayer, te quiero veo. La organización Sin Ánimo de Lucro Reparqueando, la cual pintando fachadas en barrios vulnerables de Pereira exalta los valores de nuestra sociedad, está haciendo una importante invitación a todos los ciudadanos para que se hagan partícipes de dos eventos este 15 y 21 de abril. Aquí está la invitación. El 15 de abril, por ser el tercer domingo del mes, vamos a estar en el Danuyo haciendo la jornada de pintura, así que si las personas quieren asistir a la jornada de pintura, en nuestra página en Facebook o Instagram, pueden encontrar el link, aparecemos como reparqueando. Y bueno, pueden inscribirse, y vamos a estar desde las 7 hasta las 3 y media en el Danuyo. Este 21 de abril, nosotros vamos a hacer una recolecta, es un evento muy grande porque se va a hacer en toda la ciudad, vamos a estar en puntos estratégicos, como son el terminal, los semáforos del terminal, en Invico, en la Arboleda, en Ciudad Victoria. Bueno, vamos a estar en muchas partes de la ciudad que vamos a estar recogiendo fondos para poder seguir trabajando en el proyecto del Danuyo durante todo el año, ya que los materiales son un poco costosos y necesitamos ayuda para poder seguir trabajando en esto. Y desde el Gran Café Club, aquí en la ciudad de Pereira, con un agradecimiento muy especial para la estética Marilín Ortiz y como siempre, muy felices de estar acompañándolos, los dejo por hoy, aquí en la zona rosa. Chao, chao. Hasta este momento, amables televidentes, el compendio informativo de la región en CNC Noticias. Escríbanos a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Canal CNC y en Twitter nos encuentran como CNC Noticias. Nos reencontraremos con las noticias de este lunes. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.